¿Qué pasa con los aficionados? Y que podamos establecer un protocolo para tener públicos en el estadio. La eliminatoria de la CONCACAF está a la vuelta de la esquina. La diferencia de los otros siete países del área en Costa Rica sigue sin haber afición, algo que se espera a cambio para el mes de septiembre. Creo que para septiembre de existir un entendimiento y un acuerdo entre las partes involucradas, obviamente el Ministerio de Salud, las entidades gubernamentales, en este caso el Ministerio del Deporte. La federación misma, creo que se puede, se podría en Costa Rica para el mes de septiembre buscar las opciones para contar con público en los estadios. Obviamente esto sería una tremenda desventaja para nosotros, tener que jugar a puerta cerrada. Si bien el panorama es alentador por la disminución de casos y el aumento de la vacunación, para septiembre parece difícil que se pueda ver estadios como en Estados Unidos y Canadá, donde rozan el 100% de su capacidad. Ahí entraría a verse un criterio de funcionalidad del estadio que se vaya a utilizar. El 30%, por ejemplo, si hablamos del estadio nacional, con ese distanciamiento que existe de las graderías hacia la cancha, creo que se debe valorar. Yo en lo particular pensaría en un estadio como Alajuela o el Ricardo Zapriza, para serte sincero, si se jugara con una audiencia reducida. La ilusión es que en conjunto con el Ministerio de Salud, los porcentajes de asistencia suban para poder llegar a las fechas de febrero y marzo con mayor capacidad. Se debe contemplar de una vez, o sea, no esperar a ver si ya en febrero ha sido una evaluación. Yo creo que eso, si algo hemos podido aprender con la pandemia, y yo creo que a nivel del gobierno se ha hecho, o a nivel de las instituciones que están al frente de esto, se han podido hacer proyecciones muy concretas, muy exactas, con diferentes variables que tal vez han afectado el resultado, pero se han hecho proyecciones que ya se pueden dar por válidas en cuanto a los si vamos a tener picos, si vamos a tener diferencias en cuanto a contagios. Es delicado, ¿verdad? Lo de tener gente en el estadio nacional en el mes de septiembre. Y es que ya iríamos para un año y siete meses sin el tema de los aficionados, pero yo creo que esa comunicación entre gobierno y también la presión que se ha hecho por el que exista público en los estadios genera cierta, no sé, como cierto error, ya lo hemos visto que incluso la misma Unafú, tal vez por eso no se quiera referir tanto al tema del público en los estadios, porque en su momento también se pidió cuando había un pico elevado también de casos en el país. Entonces yo creo que ese tema sí genera mucha discusión y qué bien le vendría a la Federación Costarricense de Fútbol recibir este ingreso por aficionados. Sí, a mí me gustó algo que planteaba don Joseph, que es la posibilidad de sacar del nacional a la selección, que nos tiene bien acostumbrados porque hemos sacado muy buenos resultados, pero sabemos que hay una distancia muy grande entre las tribunas y la cancha. Con 35.000 aficionados se siente, pero con 4.000, 5.000 o no sé, digamos que el 30% serían un total de 7.000, 8.000, ahí ya pesa un poquito menos y aparte totalmente distanciados. Si vamos al Zapriza o a la Liga Deportiva de la Julián, que como dices, sí están en disputar partidos eliminatorios, creo que podría ser interesante. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque entendemos lo de Estados Unidos y lo de México, pero ¿por qué, por ejemplo, países como El Salvador, Honduras, si tienen ya gente en los estados? Sí, tuvieron hace rato, tuvieron hace rato. Y nosotros no. Yo no quiero meterme en cosas de ese tipo porque yo sé que son sensibles, son delicadas. Acá somos más precavidos. Podemos decir eso. Somos más precavidos. Mejor prevenir que lamentable muchas cosas. Sí, pero yo creo que para septiembre, por cómo está yendo la vacunación, sobre todo en las últimas semanas, creo que para septiembre el 30% es casi un hecho.